¡Hey! Muy buenas con todos, bienvenidos a este genial match de StarCraft Evolution Complete tenemos arriba a la derecha el jugador Terran para StarCraft 2 y abajo a la izquierda tenemos a Broodwar, jugador Zerg, o eran nombres coreanos, la verdad ni sé, pero vamos a descubrir si tenemos partidaza, ya saben que los coreanos juegan pero como los dioses, a ver, vamos a habilitar la música y arrancamos en un mapa que, ay no, nunca he visto este mapa, claro tiene, es de estos mapas que tiene minerales ricos interesante, creo que es la primera vez que comentamos una partida Terran Sur, donde el Terran es de StarCraft 2, ¿no? bueno, vamos a ver, vamos a ver a qué nivel de juegas los coreanos en esto, ¿eh? Sabondrillo, ¿se juega hasta la final? ¡Oh, no! solo era cuarto de final y esta partidita es ese Evo que, uff, va a estar exquisita, baby tenemos refinería inmediata por parte del Terran ya sabemos que en StarCraft 2 los Terrans le meten al Fullmatch contra Zerg y en el caso de los Zerg de Broodwar, a los Zerg le van o ya sea con Lurks incluso pero veremos cuál es la opción por parte de nuestro amigo Zerg el Terran sumando inmediatamente el reactor para poder crear de dos en dos las unidades sin embargo, esto también le permite luego cambiar junto con la construcción de el Factory o la fábrica, le dan la opción de construir bueno, intercambiar, ¿no? la barraca por el Factory también se puede hacer eso después tenemos a Spawning Pool para Broodwar vamos a ver bastantes minerales para el jugador Zerg gas tiene el sol ¡Uh! bueno, va a meter Zerg en Speed con Macro Hatchery pensé que iba a tomar esta otra base pero parece que no quería arriesgarse sabe muy bien que el Terran podría luego ir a molestar a esa expa por parte de StarCraft 2 ya tenemos esa esto es genial para los Terrans en el StarCraft 2 construir, bueno, entrenarlos en dos las unidades de Marines en este caso vamos a dar comida, dice, por acá sí, claro tenemos unos cuantos Zerlings para Broodwar y Terran ojo, Dios mío, tercera es que cómo se nota cuando es partida coreana cómo se nota cuando es partida coreana el Terran viene se cerciera de que no haya expansión en esos minerales ricos y bueno, para los que quizás no sepan por qué diferencian los colores es que estos son los minerales tradicionales en StarCraft 2 se extraen de 5 en 5 los minerales sí, pero estos minerales amarillos estos minerales ricos te permiten extraer más minerales por cada ciclo así que es una base muy, pero muy, muy potente vamos a ver, llega por acá Broodwar nada más observar la mula pues ya con eso te das cuenta que hay base para el jugador Terran en mule o mula oh, interesante StarCraft 2 se está adaptando al juego de Broodwar e irá por full bio tenemos Hydralix de que clásico jugar con Hydralurker sobre Lurkerling para Broodwar estamos viendo juego netamente en el motor gráfico de StarCraft 2 pero donde StarCraft 2 buscará adaptarse al juego de Broodwar esto, bueno, en StarCraft 2 tiene su ventaja porque, claro, como tiene el reactor o tiene el Tecnolaf en este caso para doble mejora al mismo tiempo pues tiene para una cantidad muy buena de entrenar marines además que el Terran de StarCraft 2 ya no necesita la barraca para poder entrenar a unidades de soporte como el Medix en este caso necesita la Factory el fábrica o la fábrica mejor dicho perdón y adicional el Starport para construir Medivacs que funcionan como Drops también y esos Medivacs o Drops para el Terran Fungen bueno, su función es la de recuperar los puntos de vida de los marines se aproximan por acá pero el jugador lo tiene bien calculado y el Loverdor está en la puntita en la puntita se va a salvar el Loverdor no creo no no, 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 no creo ni por asomo tenemos oh, Dios mío un contrabase rapidísimo para Brutward oh, me está encantando esta partida me está encantando esta partida damas y caballeros es una cantidad insana de marines pero lo raro de cierta manera que veo aquí es que no hay Factory sin el Factory no hay Starpur si no hay Starpur no hay Medivacs así que este es un montón de marines que van a ir a su muerte y cada que activen el Steampack pues será decirle adiós se termina la mejora del escudo de combate para los marines 10 puntos de vida más por la derecha se aproxima Brutward sin embargo creo que se ha percatado del movimiento de marines para lo cual está llevando CVs va a construir Bunkery y toda esta vaina toda esta oh, no creo y cuidado porque esta base no tiene absolutamente nada ni Sunkenskull no tiene absolutamente nada es una masacre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajadores y de gratis uno, ¿verdad? pero cuidado por ahí en Microsoft los asimismo de estar un poco vienen a dejar de refuerzos y su matamiento para la defensa pero Brutward está sufriendo graves daños en esta tercera expansión Dios Stargarden pierde 7 trabajadores pero Brutward se fue con 11 bajas de gratis esa hidra que salía tal vez estos Erdain sufrirán el mismo destino se están disparando los huevos cartucho de conclusión para los Marauders de StarCraft 2 esta base también va a caer no lo creo cuidado Brutward minuto 6 esta partida prometía pero está está haciendo una masacre contra Brutward Terran OP ahora sí que tenemos Terran Factory y ahí está el puerto estelar de Starport vamos a ver la reacción de Brutward porque bueno es que ya han hecho demasiado daño se están actualizando las hidras tal parece que ha habido quizás no una sincronía como tal los Marauders activan Steam ahí está el Microsoft el Micro por favor del Terran retrocede a Dakka y bueno la situación ¿saben qué ha pasado acá? StarCraft 2 se quiere adaptar al juego de Brutward acudiendo a full pero Brutward quería adaptarse al Terran Mech clásico de StarCraft 2 por eso es que estaba jugando con puras hidras y además estaba actualizando las hidras estaba jugando con hidraspeed y con la mejora de rango pero claro al ver tantísimo bio cancela en este caso lo que es la mejora de velocidad para las hidras si no me equivoco y acudirá a tecnología de Lurker Aste se han invertido los papeles uno quería adaptarse al juego del otro pero no debido a que el Terran ahora propone con dos bases a la baja tal parece que ahora Brutward se va a adaptar al juego que propone StarCraft 2 que es un full bio y tendrá que acudir con estos Lurkers pero claro todavía la mejora de Lurkers recién se acaba de terminar se empiezan a gestar estos Lurkers esta es una antigua versión del mod eso sí esta es una antigua versión del mod donde esta era en el Sank and Coddy actualmente tiene otro gráfico ya lo han actualizado así que bueno ahí para mencionarlo nada más oh que buena idea tomar esta base desde este otro lado y saben que cambia aquí este Geyser de gas despeno rico de esta manera se extrae más gas de este extractor el Terran por otro lado StarCraft 2 no se queda con los brazos cruzados ya tenemos los Merodeadores o Marauders junto con Marines tercera cuarta base para StarCraft 2 porque parece que podría gestarse un surround tremendo y cuidado los Lurkers se ha terminado el misil de concusión este misil permite ralentizar a las unidades Surf uno por uno claro está cuidado tiene a tiro ese Evamed o el Medivac el jugador Surf se quería lanzar pero las unidades se distribuyen mal diría yo porque se estaban sintiendo se preparan más unidades de Lurkers para StarCraft Brood War tenemos un pequeño transfer para esta base se suman más Merodeadores para StarCraft los Lurkers es una situación importante el enterrar a tiempo ese Lurker se escapó a tiempo se escapó a tiempo StarCraft 2 necesita más Medivacs y aquí está donde la maravilla tecnología aterra un reactor que le permite construir de dos en dos los Medivacs llega un vikingo para Barrero Overlords ya está a base eleva rápidamente con más el cuidado porque tenemos un surround importante desde la izquierda está empezando a gestarse un dropping embargo el Zerg ya está muy cerca donde se mete StarCraft oh dios se metió en terreno ajeno papi no debía meterse muy cerca a los Lurkers cuidado porque están a punto de derribar uno de esos Medivacs se entierran Lurkers de tres en tres dios como están los APMs como están los APMs yendo por todo lado atacando Tramper generando mucho daño en caso del Zerg un ataque muy interesante tenemos un doble tanque de acero por la parte superior Wayne Haydon para mantener la defensa al menos el impedir que las hidras pasen pero se pasó se fue directamente hasta la cocina estos Lurkers mantienen aprisionadas estas unidades Terrans que podrían embarcarse en el Levabet y retroceder inmediatamente para defender sin embargo ya las hidras están desinstalando de la base natural a StarCraft 2 llega para acá un Liberator para impedir el paso a las unidades del Zerg pero casi queda igual cuidado porque está a punto de llevarse no, no, no no se llevó absolutamente nada caen todas las hidras vamos a ver que tanto daño consigue StarCraft 2 desde este otro lugar generando mucho daño por cierto ya 11 kills tenemos un ataque interesante al minuto 10 cortes y a StarCraft 2 le destruye por completo la base natural a Broodward el Sanken Colony no puede hacer mucho que digamos igual ya la Hatcher ha caído llegan unidades de refuerzo de Sterling llegan también por acá el Lurkers se entierra rápidamente se lleva todo no, no se lleva nada StarCraft 2 no se lleva ni el vuelto damas y caballeros posición de Drone para tomar más bases sin embargo ha tenido mucho daño por aquí por allá haciendo una especie de Lundis Time acá creo que Broodward se ha equivocado ya mejor un Hatcher aquí pero pero bueno cuidado uff no parecía que le iban a interceptar los Evamets perdón vamos a la tecnología de mejoras tenemos 111 para el Zerg tanto para Sterling como para Hydras y Caparazón daño y Caparazón 111 en todo el Zerg para el Terran acaba de terminarse la mejora de escudo de combate más 2 y el daño más 2 esto también incluye a los Merodeadores se lanzaba un Scan por la derecha tiene que estar muy atento debido a que al menos por ahora al no tener un Cuervo o un Raven no hay detección permanente por parte del Terran así que tiene que estar muy atento lanzando múltiples de Scans construyendo torretas cuidado porque al misil conclusivo le acaba de afectar el Urker creo que también afecta al momento de que se entierra el Urker como verán ahí esa Hydra es muy lenta le da la chance al tanque de asedio para que dispare a larga distancia y eliminar esa Hydra pues vamos a los números tenemos 68 de población para el Zerg 143 para el Terran una diferencia en población de combate muy interesante puesto que la población de combate en este caso son 36 unidades para el Zerg y 86 para el Terran es decir que el Terran está muy por encima en población de combate contra el Zerg tenemos aquí fortaleza planetaria en StarCraft 2 los Terrans actualizan el Command Center ya no con el ComSat Station o signo nuclear sino agregan el control orbital que les permite lanzar el Scan o tienen la segunda opción de construir este cañón o esta torreta si lo quieren ver ahí encima del Command Center lo cual lo vuelve una fortaleza planetaria donde se manda StarCraft 2 donde se manda si no lanzó el Scan grave error por esta parte de StarCraft 2 los Lurkers no eliminan rápidamente esas unidades y generó daño quieran o no viene hace el drop se pasa de la base y va a ir directamente a la principal ya no se escribe por interceptar a los Evamets pero parece que no a tiempo no a tiempo no a tiempo no a tiempo damas y caballeros viene el interceptor se devora a los Evamets pero el drop está ya en la base de Brooklyn minuto 13 casi ya podría ser este el fin del Hombre Araña damas y caballeros los Scourge no se ven de nada de cómo entumbar la espira dios denegada la mejora del más uno aéreo para el jugador Serge es un desastre la partida vamos haciéndose mucho daño bueno es partida coreana así que no debería sorprender esta es la lista de Mariel me parece quizás ya mejor construir Hatcher acá pero bueno el Terran acudiendo al 3-3 de mejoras por parte del Serge ya daño más 2 al menos solo para las Cidras hay un par de merodeadores aquí Marauders hay otro Marauder por acá el Serge lo va a ir a eliminar creo que se demora un poco ahí cómo aguanta cómo aguanta ese Marauder se quiere llevar ahí al Hatcher pero no pudo minuto 14 casi ya el Terran avanza por la parte super izquierda del mapa todas las unidades Serge ya se acumulan por la izquierda con suerte no le han tumbado el Lair ya tienen la Queenness podría sumar nivel 3 de tecnología nuestro amigo Serge sin embargo se está manteniendo todavía una combinación Hydra Lurker no cuento tanto los porque no tienen adrenalina así que quizás no ayude mucho que digamos ahora sí que se van sumando los Cuervos o los Ravens se va actualizando también por acá una mejora imprescindible bueno ya el 3-3 es una mejora brutal para el Terra en este caso cuidado porque la unidad del Zero lo tienes totalmente rodea está sumando también Scourge van a interceptar a los Evamets viene por acá Dios nuestro Crab cayó en la trampa los Scourge acaban de devorar ese Evamets así que no había opción de escapar al menos no con esa nave la segunda cae también tenemos ese par de Maraudes abajo que seguirían molestando pero finalmente caen avance Starcraft 2 por abajo a la derecha sumando un liberador y un par de Ravens más el Vikingo el Vikingo es una unidad especialista antiaérea sin embargo contra los Scourge sinceramente no creo que tenga mucho que hacer posicionamiento muy defensivo para el liberador así que los Scourge se lo podrían almorzar tan gratis tan gratis no se fueron contra el Vikingo y ahora contra el Liberator y adiós a toda la base de Brutal cae sin embargo las unidades de Starcraft 2 son eliminadas esto es muy dañino para el jugador sure Brutal están demasiados problemas está un minuto quince y medio ya nuestro amigo de Brutal está solo sobreviviendo mientras que Starcraft 2 no ha dejado de tomar base ya tiene tanques tiene incluso más cuarteles o más barracas como lo vean tomando reactores tomando todo en lo absoluto observando que Starcraft 2 ya tiene una nueva base propone así entonces Brutal un nuevo ataque enviando las hidras con mejoras de 2-2 se quiere llevar el Command Center se quiere llevar el Command Center viene ataca Brutal propone así entonces Starcraft 2 llega justo para defender su Command Center y lo salva de manera muy efectiva vamos a ver cuál es la siguiente estrategia por parte de Brutal porque está en demasiados problemas sumando ahora sí que a nivel 3 de tecnología tenemos una Holmena oh dios mío la cantidad de Lorkers acá cuidado porque se demora Brutal se demora Brutal se lanza contra la fortaleza planetaria una estructura que podría aguantar si tan solo los ACV podrían estar reparando llegan las unidades de refuerzo la fortaleza planetaria parece que podría no aguantar están destruyendo algún que otro ACV están cañando también los Lurkers Brutal hace todo lo posible por tumbarse esta base pero cómo sufre cómo sufre Brutal Starcraft 2 repara 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 y se cae la fortaleza planetaria sin embargo ha invertido mucho para un ataque mientras que Starcraft 2 se dirige por esta ubicación generando muchísimo daño le va a quitar una base le va a quitar Overlord minuto 17 está complicada partida para Brutal hemos visto muchas partidas de SC EVO y SC EVO de Brutal contra Brutal por ahí un comentario me decía siempre gana Brutal pero bueno aquí estamos viendo lo contrario llegó el nivel 3 de tecnología para el Zerg sí tenemos esta Hive pero parece que no hay muchos recursos para el Zerg no tiene gas 600 minerales 70-80 de gas mientras que para el Terran tiene 2600 minerales y 3000 de gas tiene una barbaridad de economía el Terran pero como no tiene una idea se mete a dominio a la base principal le va a llegar por atrás al jugador el Zerg no sabe cómo reaccionar intentará regresar para salvar sus estructuras de tecnología pero ya el Terran llega a tiempo a la posición de los dos liberadores justo en ingreso de la rampa para que caiga de 1-1 se aproxima de ese Scourge vamos a ver ingresa ese Lurkan lo tiene totalmente rodeado Brutal parece que alcanzaría a defender esto aunque los liberadores le han generado muchísimo daño debe posicionarse detrás de los liberadores para poder evitar el daño de la unidad en posición de defensa los Shurring con adrenalina son una maravilla nos faltan más unidades para combatir a Brutal se desentierran estos Lurkers avancen inmediatamente un desastre en la partida para Brutal están las justas se lanza el Scam y se confusivo los Madivax o bueno los Evamets las unidades de soporte Terran se están quedando con 0 puntos de energía tienen lo mínimo 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 por acá Brutal se vuelven vecinos uno de otro estaba actualizando también el caparazón para las unidades aéreas del Ecuador Zerg entiendo que esto lo estaba haciendo para para que sus Scourge lleguen a impactar tanto contra o Vikingos o Ravens o los Evamets que sería pues lo mejor 19 y medio de la partida hemos llegado un late increíble donde hay que reconocer Brutal está sufriendo demasiado para contra Starcraft 2 una superioridad económica o una diferencia por lo menos tremenda los liberadores se encargan de este Overlord y bueno Starcraft 2 tiene tanto por donde atacar bueno la economía es suficiente para generar dos incluso hasta yo diría un tercer ataque el tercer es un Rambai de Sony por la derecha pero la fortaleza planetaria debería ser lo suficiente como para defender el ataque sin embargo el ataque de Starcraft 2 por ahí arriba es fulminante avanzan las hidras pero no son mejores unidades para contra el vio por lo menos aguantan lo que puedan aguantar con esa mejora de 2-2 pero cae finalmente GG por parte de Brutal victoria para Starcraft 2 llegamos hasta aquí entonces por favor no olviden dejar ese like pueden enviar también sus partidas al replay que tienen en la descripción del video y nos vemos para la siguiente partida de la descripción de la descripción de la descripción Gracias.